Por parte de la Policía Nacional queremos hacerle entrega de ese mercadito con el tiempo que usted pueda sanar un poco ese déficit que tiene para el alimento ahorita en esos tiempos de cuarentena, ¿listo? Ya estamos entregándole un mercadito para su cuarentena, para que ustedes lo disfruten. La invitación es que ustedes estén en su casa, permanezcan en casa. Con el objetivo de llegar a la población vulnerable, la Policía de Infancia y Adolescencia llega hasta ciertos hogares o cañeros a entregar algunas ayudas como mercados para realizar un aporte solidario durante la cuarentena. Estamos con el LAS numeral, yo me quedo en casa, es una invitación que se hace a toda la comunidad en general, que se quede en casa, a nuestros niños, niñas y adolescentes igualmente, tenerlos en casa. Es una de las recomendaciones que da la Policía Nacional. Al mismo tiempo hacen un llamado a la comunidad para quedarse en casa. La recomendación es estar en casa, quedarnos en casa, esa es la recomendación. Igualmente una de las recomendaciones más importantes es lavarnos constantemente nuestras manos. Hoy por ti, mañana por mí. Esa es la frase que los uniformados hoy en día ponen en práctica, para dar una mano ayuda a quienes lo necesitan ante la cuarentena decretada. Por acá estamos visitando el trayecto de este mensalito para su cuarentena, para que usted lo disfrute con su familia.